Bueno, los preparativos fueron desde antes. El ejército francés se apostó en Amozoc, en la garita de Amozoc, que empezaron algunos preparativos, algunos ataques esporádicos que se podía considerar como el inicio de la batalla. Pero más bien estas acciones fueron de preparación y de medir fuerzas por parte del ejército francés contra el ejército mexicano, pero realmente la batalla empezó el 5 de mayo de 1862. Bueno, esto es importante porque el general Zaragoza, que tenía su centro de acción en la Iglesia de los Remedios, mandó telegramas al general Miguel Blanco, que era el ministro de la guerra en ese entonces, ministro de la guerra en el gabinete del presidente Benito Juárez, y mantuvo informada de todas las acciones al ministro de guerra. Ya en la tarde también manda un telegrama al presidente de la república informándole que se había ganado la batalla, con la famosa frase que ahora está grabada en varios monumentos, en la que dice, el ejército del supremo gobierno se ha cubierto de gloria. Esto fue muy significativo. Después de este informe, la prensa dio cuenta de este triunfo en el congreso de ese gobierno, del gobierno de Benito Juárez, se informó y se dio a conocer, se empezaron a realizar homenajes al general Zaragoza, al ejército de Oriente, se creó una condecoración, que era la condecoración del 5 de mayo, y desde entonces hemos celebrado de distintas maneras este triunfo dado a los franceses en esta fecha histórica, que es importante recordar que después de, o incluso a la par, que la celebración de independencia el 16 de septiembre de 1810, la batalla del 5 de mayo de 1862, es entre las celebraciones cívicas más importantes para nuestro país. Bueno, aquí se puede hablar de diferentes legados, en la memoria histórica, este triunfo queda como un evento que demuestra la capacidad del ejército mexicano contra el invasor, sobre todo tomando en consideración que ya se había tenido una guerra con los Estados Unidos en 1847, en la que México perdió, el ejército mexicano perdió contra el ejército de los Estados Unidos, y esto vino a demostrar que el ejército mexicano cuando tiene preparación, una dirección adecuada, y sobre todo confianza en el triunfo, sí puede ganar. entonces, yo creo que en el imaginario nacional, en la historia de México, se debe recordar esto como la capacidad que tenemos los mexicanos de conseguir el éxito en cualquier circunstancia, pese a la adversidad y los problemas que se puedan tener, porque en ese momento el ejército mexicano no tenía todas las ventajas, pero si se tiene confianza y si se puede tener una dirección adecuada, es posible conseguir ese éxito, el éxito de los mexicanos, no nada más en una batalla, sino en todos los ámbitos, en cualquier ámbito que se busque o se persiga, se puede tener ese éxito. Diego, me he quedado impactada con todos los datos y hechos que ocurrieron durante esta batalla. Fati, yo estoy igual, había tantas cosas que no conocía que ahora estoy muy contento de saberlas. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, pero recuerden que nos podemos ver a través del 26.1 todos los jueves a las 6.30 de la tarde o bien pueden consultar los otros programas en el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Yo soy Fátima Rivera, yo soy Diego Cruz, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!